Ganó un partido agónico, ¿cómo lo viviste vos dentro de la cancha? Durísimo, la verdad que se nos hizo cuesta arriba, pero el equipo demostró carácter en el momento justo y bueno, pudimos sacar una victoria que me parece que nos comió un poco la ansiedad, un poco el nerviosismo del primer partido local y bueno, así todo, el equipo se llevó una victoria importante. ¿Qué les dijo Vázquez sobre el final en el abrazo? No, no, no mucho, ahora era todo un lío, simplemente me parece que rescatar el esfuerzo del equipo el sacrificio que hicimos y entender que esto recién empieza, que tenemos mucho por mejorar. ¿Y el apoyo del público calamar, cómo lo sentiste? De primera la gente, la verdad que de primera y apuntamos a que venga más gente todavía, creo que el estadio está muy lindo, el marco estuvo buenísimo para poder jugar y la verdad que muy contento. ¿Se te vio desde afuera cuando te tocó estar en el banco dando indicaciones a tus compañeros muy activos? ¿Cómo lo viste al equipo? Antonio en especial, ¿qué era? Es un poco mi rol también, soy de los jugadores más grandes, intento dar una mano a los chicos, corregirlos, que vean diferentes situaciones y bueno, de esa manera uno trata de estar activo y bueno, si ayuda para ganar, bienvenido sea. ¿Y lo último que invites al público calamar a que los venga a ver el lunes? No, bueno, ojalá que podamos mantener un buen marco todos los partidos de local, me parece que las instalaciones se mejoraron mucho, la gente está cómoda, esperemos nosotros hacer una gran campaña para que haya un buen espectáculo que la gente venga a ver, pero bueno, que se queden tranquilos que lo que dimos hoy, que hasta último momento, jugar con el corazón, me parece que eso el equipo lo va a entregar siempre, así que que vengan. Muchas gracias Lucas. Sabemos que para hacer un buen torneo necesitamos la localidad fuerte, es un torneo que demanda eso. Y hoy nos encontramos con un rival que nos conoce mucho, porque el año pasado se enfrentaron en el torneo federal, a mí en lo particular también, ya nos habíamos enfrentado, entonces iba a ser difícil, era el primer partido, había que superar los nervios del primer partido local, pero bueno, la verdad que las cosas sobre el final nos salieron bien, me parece que estamos inteligentes para cerrar los juegos y eso es importante. ¿Qué les pedía Vázquez del banco? ¿Tranquilidad ante todo? Sí, en realidad es un poco difícil tener tranquilidad en este tipo de partidos, en la realidad a todos les pasa, pero me parece que tuvo la virtud de en el momento justo rotar a los jugadores, es algo que para nosotros es importante, sabíamos que el otro equipo jugaba con 6, 7 jugadores en la rotación, y nosotros con muchos más, y me parece que sobre el final del partido eso siempre pesa, ellos salieron por full y nosotros nos mantuvimos en cancha y lo pudimos ganar. ¿Cómo sentiste en lo personal, el apoyo de la gente, se sintió, se escuchaba? Sí, increíble, la verdad que agradecido, a mí ya me habían dicho que Platinense era así, los chicos que estuvieron el año pasado lo saben, para nosotros es algo nuevo, pero la verdad muy lindo, es necesario, el que dice que no se escucha y ese tipo de cosas, creo que es mentira, y ese plus que te da es importantísimo. La última, ¿cómo te imaginás el partido del lunes, ante un rival difícil, como es Paraná? Sí, muy difícil, muy difícil, sabemos lo que son, sabemos a lo que juegan, pero me parece que nosotros tenemos que mantener la idea en nosotros, tenemos que saber cómo jugar los partidos, es importante que la identidad que tenemos de defender fuerte y poder correr la sigamos manteniendo para acostumbrarnos y que el equipo no se salga de ese rol, y si seguimos con eso me parece que lo podemos sacar. Buenísimo, muchas gracias.